Hola gente de Nerd Joven, soy tu amigo Toby y estamos acá en el Sachum, la casa del Espisco Sour y estoy con nada más y nada menos con Ana Karina. Ana Karina, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola Toby, feliz, encantadísimo estar aquí en Miami y bueno aquí en este restaurante que me siento realmente como en casa, como en Perú y conversando con la gente pues peruana también, contentísima, haciendo un poco de promoción también por aquí y bueno a puertas del lanzamiento de mi nuevo disco que se llama Karina Pop y la verdad que muy contenta. A ver, cuéntanos un poquito más, sé que tiene la canción Cielo Sin Luz, está arrasando en MTV, HTV, en todos pero tú has venido acá para un motivo especial, cuéntanos ese motivo. Bueno, en realidad como parte de la promoción del disco, una de las razones importantes por las cuales he venido acá es para hacer muchos contactos en este mercado tan importante como es este mercado latino, mercado de Estados Unidos y también porque ya tenemos el nuevo video de Ana Karina Pop que se llama Ya fue demasiado y bueno lo vamos a dar en este viaje al programador de MTV y de Ritmosón Latino y de HTV, vamos a ver qué tal nos va, ojalá que tenga mucha aceptación como el video anterior que realmente durante más de 10 semanas ocupó el primer lugar en MTV y la verdad es que en mi país ha tenido muchísima aceptación así que vamos a ver qué tanta suerte tiene esta nueva canción, tanto en MTV como también en Lima, en la radio ya empezó a sonar, en este momento ya está sonando muy pronto en Viva FM, así es que nada, cuento con el apoyo de la gente, ojalá que les guste esta nueva producción que creo que está bastante interesante. Bueno, ya fue demasiado es el título, en realidad ya hemos grabado el videoclip que ha sido dirigido por Jorge Carmona que es el mismo que dirigió el video pasado, la verdad que estoy muy contenta porque estamos manejando un concepto súper urbano lo hemos grabado en un edificio por el centro de Lima, al frente de la Plaza San Martín, realmente creo que los peruanos van a sentir como un pedacito del Perú en este video, estoy muy contenta por el estilo de este video porque es sumamente urbano, mucho baile hemos contado con el elenco de Bania Macías, son 100 personas en escena, 40 bailarines del elenco de Bania Macías, imagínate realmente la producción está bastante interesante y en realidad vine puntualmente para dejar el material y salieron también algunas entrevistas y unos contactos, ahora en la mañana estuvimos también por la linda casa de Telemundo y en el programa Acceso Total nos cedieron un pequeño espacio para hacer una entrevista y monstruo porque es una forma de también llegar a un público mucho más grande y poder darme a conocer entonces yo creo que le hemos podido sacar mucho provecho a este viaje y espero realmente regresar muy pronto ya con el disco oficial en manos y poder hacer realmente una promoción realmente planificada y poder llegar a este mercado que es para mí importantísimo y yo quiero llegar desde hace mucho tiempo el nuevo videoclip a mediados de junio ya lo vamos a estar estrenando así es que lo que puedo decirles es que pueden ver el backstage del video en mi página web que es www.anacarina.net y también como parte de la promoción también me he estado presentando en varios programas de Lima junto con mi elenco de baile así que pueden chequear ahí en Youtube, en mi cuenta de Youtube las presentaciones que hemos venido realizando y que han estado bastante lindas para toda la gente de NET, joven, soy Ana Karina y quiero realmente mandarles un beso inmenso y agradecerles por todo el apoyo que le vienen dando a mi carrera desde que empecé muchísimas gracias y un beso aquí desde Miami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!